Y os pido que nos ayudéis calle a calle, puerta a puerta, a convencer a los y las donos tierras para que el próximo 28 de mayo voten al Partido Nacionalista Vasco. Porque si no, la alternativa es volver atrás, volver al pasado, a recetas que ya conocemos en esta ciudad de sobra. Es lo que nos jugamos el próximo día 28 de mayo. Avanzar, mejorar o volver atrás, volver al pasado de parálisis y ciudad sin rumbo ni gobierno. Por eso cada voto cuenta, que nadie se quede en casa.